¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien, chicos. Están bienvenidos. Estamos de nuevo en Dead by Daylight. Esta vez les voy a traer solo partidas de Survivors. Ya tienen unas guardadas antes de que... Bueno, hoy reiniciaron el rango. Ya tenía dos hechas, dos grabadas. Antes de que reiniciaran el rango se las voy a poner. Y una más con Ace. Como ven lo estoy subiendo. Quiero usar ya el rango 2, el Prestigio 2 con él. Voy a nivel 41. Y también ya hice Prestigio con Bill. Lo tengo a nivel 12. Aquí está. Bueno, sin más. Nada más les quería comentar eso. Y yo creo que voy a hacer el Prestigio 2 con Ace ya. En este fin de semana de dobles puntos. Y pues nada, me dejaron en rango 13. Como pueden ver. Llegué a rango 2, me parece. Y en Asesino pues estoy en 18. Sin más, los dejo con las dos partidas. Espero que les gusten. Ya saben que si quieren seguir viendo más de esto. Déjenme sus likes, sus comentarios, suscríbanse a mi canal si no lo están. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. ¿Qué onda? Estamos en desguaceto. Bienvenimos con Ace y tenemos una caja de herramientas. Vamos rápido a encontrar algo que hacer, ¿no? Últimamente... Un segundo. Últimamente he estado usando la caja de herramientas. Por si me toca el trampero. Le reviento sus trampillas. Oh, es la bruja. Ok. El problema de la bruja es que si te agarra rápido va a empezar a trampear. Y cuando cuelga se vuelve muy poderosa. Hay que avanzar rápido el motor. Bien. Apenas dije... Apenas iba a decir este... Escucho un fueguito por ahí. Debe ser el totem cerca, pero... Ya lo reventaron. Ahorita vamos para allá, tranquilos. Ya ve, tiene bastante tiempo. Uh, tiene dos totems. Ok, vámonos. Let's go, mamá. Let's go. Ok, me sigue. Vamos para acá. Vamos para acá. Vámonos por acá. Con mucha cautela. Ok, hay que cruzar camino. Que pies rápidos hagan su trabajo. Pies ligeros, perdón. Vámonos. Uf. Casi, pero en él... Vamos a regresar al motor donde estábamos. A ver. Dame amor. Muy bien, carnalito. Motor. Let's go. Por aquí tenía uno. ¿Rompeado? No, no está rompeado. Hay que romperle el totem. Se fue por aquel lado. Lleva uno. Uno descolgado. Eso. Vámonos. Por aquí yo dejé uno. Casi... Acá está. Muy tocado. Hay que reventar eso. Tal vez ese sea el totem, ¿eh? El que estoy oyendo. O es el cubo de allá. Suena. Suena como que si hay un totem por aquí. A ver. Vamos a buscar bien esta área. No se ve nada. No es esto. Aquí hay un totem, pero no. Bueno, vamos a buscar el totem real. Debe estar cerca. Porque no deja aquel lugar. Ni siquiera ha venido a pararse por acá. Debe estar cerca de aquel lado. A ver. No tienes el totem, maldita. Uf, campeón. No está por acá. ¿Dónde lo tienes, bitch? Debe estar por aquí. Sí, debe estar por aquí a fuerza. A ver. Bien. Ahí está. Listo. Ahora sí vamos a preocuparnos por bajar del gancho. ¿Dónde estás? Ok, ya se fue. No la sigue. Bájala, padre. Vámonos. Let's go, buddy. No, ya estás más fuerísima que nada. Run, 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 run. Viene para acá. No, hija. No, ¿qué haces? Ok, a curar. Rápido. Casi, casi. Run, run, run porque te agarra. Run, baby, run. Ok, ya tiene la mira a Claudette. Uf, no. Si te vas a meter, no te metas así. Creo que vamos a perder esta partida. Es muy campera ese, esa bruja. O sea, yo entiendo que están ahí, pero ni siquiera siguió y es lógico, no va a seguir. No va a seguir cuando escapan. Ahí hay una, hay una linterna que puede ser bastante útil. Pues nada, repara por lo menos otro para tener trampilla. Suicidiete, suicidiete. Dame tiempo, no se esculé ahí. Por lo menos para reparar un motor. Ni siquiera viene a checar motores. Ya una cosa es este, estar pegadito y otra cosa ya es. Ni siquiera venir a checar motores, algo. No le importa. Quiere asegurar las kills. Ya está hasta abajo. De nada sirve, ya está ahí. Oh, buena. Ya está. Trampilla asegurada. Vamos por otro. Aléjense del sótano, por lo menos. Si se van a morir. Bien. Vamos por este. Vamos, ahí sí. Uf, pensé que iba a fallar, lo juro. Se la están bailando rico. Oh. Otra más se fallaba. Por lo menos estoy reparando. Viene para acá. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Ya la vio. Bien, vámonos. Bien, vámonos. Let's go, mamá. Oh, sí, buddy. Ni siquiera me viste volar. Te engañaron los ojos. ¿Qué es eso? A ver, vamos. Otro motor más. El sótano está muy céntrico. No me gusta nada. O será que no he ido muy para allá. Para averiguarlo. ¿Me viene siguiendo alguien? No. Aquí hay alguien. ¿Dónde estás? ¿Había alguien aquí? ¿Aquí? No, era el mismo. ¿Cómo ven si agarramos la linterna? Vamos a dejar la caja, pero... Contra la bruja la linterna es infalible. ¿No hay nada? No, no hay nada. Ahorita vamos a rescatarla si podemos. Espero que no la lleve al sótano. O nos va a cagar. El que muere es Menma, ¿no? Uzumaki. Tiene agarre de hierro. Vamos. Oh, ya murió. Bien. Tengo que reparar este. Aquí tiene un tablón. Cúreme, papu. Ya casi queda esto. Nos vamos free. Oh, no. Justo al final. Ya va a venir para acá. Pues apúrate. Repara por lo menos lo que más podamos. Ahí está. Vámonos. A ver. Acá hay otro también tocado. Vamos a darle. Miren para acá. Bien, campeón. Márcalo. ¿No lo marcó? ¿No lo marcó? ¿Quién sabe por qué? ¿No sabe por qué? Qué raro. Esta brujilda. Tenemos un buen rango de ocultismo para que no nos vea si viene para acá. Bueno, buen obstáculo. Ya casi queda esto, tranquila. Ya la vio. Hay que aprovechar. Adrenalina. No, no tiene. ¡Oh! Abrimos. Sí, ya la cargó. Qué mala suerte. Vamos. Vamos a intentar salvar, ya saben. ¿Está ahí? Tranquila, no te suicides. Sí, ahí está. Vamos, vamos. Sí podemos. Traemos la linterna. Vamos a hacer el super rescate ahí. ¡Go! ¡Go! Vámonos. Hay que acompañarla. Let's go, buddy. No creo que sea buena idea. Uf. A lo mejor viene para acá. Con cuidado, con mucho cuidado. Cresce un poquito la tensión. ¿A dónde vas, reina? No hay nada aquí. Abrimos la segunda. Y nos vamos. Ya si se queda y la matan. Pues no se puede hacer más por ella. Let's go, mamá. Voy a tener que ir a la otra puerta porque... Ya vino aquí a molestar. Pues vámonos, chica. Ya está abierta la de ella. Para agarrar. Por cierto, no agarré de nuevo mi caja. Bueno, pues ya. Vámonos. Let's go, mamá. Perdimos a dos, pero... Pues se me hizo raro que no trampara tanto motor. Muy poco, de hecho. Perdimos una caja que llevábamos con cargas extra y sacábamos la linterna. Un rango 5 a full de skills. Llevaba una de escapa de la muerte. Uf. Espero que les haya gustado. Nos vamos a la siguiente. Estamos en desguace. Bienvenimos con Duet. Y a ver dónde me pusieron. Acá. Ok. Vamos. Traigo una caja de herramientas, pero es de las... De las más comunes. Hay que buscar motores. Quisiera empezar en medio, pero... Todavía no es momento. Tranquilos. Por cierto, traigo el engrane para reparar a full un motor. Así que vamos a guardar la caja para el final. Si lo necesitamos, lo ocupamos. Yo creo que sí lo vamos a necesitar. Viendo que se nos fue bueno. Estamos hasta donde podamos y vamos a reparar el del centro, ¿no? Viendo la situación en la que nos encontramos. Traemos vínculo nivel 2, líder. Autocuración. No, nada por aquí todavía. Nada de nada. Si yo termino de reparar con la caja, ¿cómo van? Digo que sí. Bueno, no. No me arriesgo. Vámonos. Ahorita vamos a usar el engrane. Ya lo encontraron. Vamos a reparar otro. Y una vez este, ¿no? Ahí está. Vamos al de acá. Tengo que esté separado. El resto. Quitamos esto. ¿Qué? ¿Ya tan rápido? Debe ser Michael. ¿Qué? 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 A ver. Vamos. No, es el trampero. Ahí está la maldita tramper. Pues ya nos cargó el payaso. Ok, ahí va el otro. Estaba reparando ahí. Te curo, te curo. ¿No? No nos vio. Pobrecillo. Te curo, tranquilo. Y agarro a otro. Supongo que no puso trampas para... Para hacer puntos, ¿no? Porque somos tres. Ok, vamos. A este también le dieron un poquito de amor. Vamos a darle. El sótano ni idea de dónde está. Está por aquel lado. Uf. Se tardó. Va a salvar. Corre, papá. Tú tienes el super bufo. Yo voy a reparar aquí. Eso, campeón. Se sube rápido. No puso trampa. Creo que sí. 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 El que persiga, se va. Vámonos. Let's go. Salva a nuestro compañero. Superman. A ver. Vamos a curarnos. No chilles. Acuéntate como los machos. Bien. Justo a tiempo. Uf. Vamos, por lo menos a sacar punto. El puntito para no bajar. Listo. Se les peló. A sacar lo que podamos. Venga. Viene, viene Bill. El otro sigue herido. Acá está. Primero te curo. Tranquilo. De mil usos. Eso es todo, papá. ¿Ya está esto? Me voy a checar aquí. Venga. Un motor y nos vamos. Uno contra tres. Seguro que está trampeando por allá. Puede ser. A ver. Ya cayó uno. Pues vamos rápido el motor en lo que este cae. Sacamos un motor más. Run. Hasta allá había uno. No lo vas a traer. Lol. A ver. Aquí no hay nada. A darle. Con el super buff del líder. Está hasta la chingada. No, igual ya se murió. Seguro viene para acá el cabrón. Ahí está. Ahí está. No, ¿para qué te mueves? ¿Qué? Aquí nos vamos, ¿no? Vámonos. Venga, chupar acá, papá. Run, body. Bien. Vamos a curarnos aquí. De rápido. Estoy aquí en medio de todo. ¿Tendrás el buff? De super build. Me está buscando todavía. Ya me curé. Bien. Ok. Let's go, body. Oh, estos ya están más que... Más que reparados. A ver. Los motores que quedan, creo que los tiene todos a la mano. Así ya está. Acá ya hay dos, tres. Todos están de este lado. Si vemos la trampilla, pues aprovechamos también. A ver. Acércate un poco. No lo va a dejar. No lo va a dejar. A ver. ¿Qué tanto le pega? ¿A quién le pegas? Ya lo va a colgar. Dale, pues. A ver. No lo va a dejar en paz aquí. Vamos. Me está dando vueltas por aquí el cabronazo, ¿no? Lo siento, amigo. Rápido. Podemos, podemos. No podemos ir todavía ahí. No. Cerro. Ah, ya. Este ya muere. Que ni venga para acá el cabrón. Porque me arrastra. A ver. Ahí está. A buscar la trampilla, papá. Uh, 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 uh. Ah, ok. Ya lo vi. Vamos a darle. A ver si alcanzamos a reparar esto. Reparamos y lo despistamos. Después vamos a buscar la puerta. A ver si podemos. ¿Por qué he salido así? Y si no nos dejan entrar por ninguna puerta, vamos a la trampilla. A ver qué sale. Estoy ya casi en esta, Barry. Vámonos de aquí. Una aquí y una al final. A ver. Cuidado con los pájaros, hijo de su madre. Uh. Lárgate de aquí, cabrón. Está por aquel lado, ¿no? Al fondo. Creo que sí lo vi. Lo tiene insidioso. Pues no lo tengo idea, pero me voy a arriesgar. Uh, 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 uh. Esto ya está, papá. Se va a descontrolar. That's it. Nos vamos. Sí, única. Bueno, al final pudimos salir. ¿Quién sabe? Pensé que no la libraba. Vamos a ver el super team. GG, buddy. Pues nada, un rango 18, 2, 16. Contra un rango 1. Espero que les haya gustado la partida. Y nos vemos en la siguiente. Caímos al desguazo auto heavy. Bien, venimos con Ace. Ya casi reputación 2, por cierto. Aprovechando los puntos dobles. Los videos pasados fueron de... De antes de reseteo de rangos. Oh, soy la obsesión. ¿Quién es el Mayas? Ok, traemos una lámpara. Una linterna de los... Vamos a movernos. Me gusta más el motor de la casita, ya saben. Si podemos ayudar al team, lo ayudamos, ¿no? Ya, en el primer desconectado. A ver, pues a reparar. No hay más. Debo hacerlo un poco de... Vamos para acá. Vámonos de aquí. Pero... Echando pedo. Hay que quitar la visibilidad del asesino porque nos puede atumbar, cabrón. ¿Viene para acá? Creo que no. Uf, 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 uf. Creo que no viene. Ok, a ver. Según yo, iba a ayudar a los compañeros, pero... Van a tener que ayudar a mí ahora. Muy bien. Y siendo tres, no me puede dar el lujo de morir. Por lo menos no aún. Gracias. A ver. Pensé que le iba a dar a otro. Ahí está. Bueno, me acerco él y tengo la... Vamos a ver si está aquí el sótano. Sí, aquí está. Ok. Entonces es buena idea a reparar este de aquí. Me gusta este lugar. Vamos a quitar esto. Con mucho cuidado. Este ya casi está. Está el vapor ya. No está viendo para acá. Nada más no es el rango tres porque nos caga. Nos caga a todos. Vamos. Ok, vamos a hacerle creer que nos vamos derecha. Muy bien. Vamos a ir, buddy. Bien. Vamos. Vamos para acá. Luego para acá. Bien. Uf. Estuvo sabroso. Además que es muy lento ese Mayes. Aquí lo veo. Bien. Ok, está de aquel lado. Vamos para allá. A reparar el que acaba de pasar. Me gusta este, este, este motorcillo. No tiene nada para protegerme si quiero escopar, pero. Tengo bastante, bastante buena visión. ¿Estás listo, buddy? ¿Estás listo, buddy? ¿Estás listo, buddy? El Ace que te vamos a hacer ahorita. Bueno, uno ya está descontado. Ah, no me gusta. No me gusta. No me gusta ya cuando voy terminando. Tengo que estar concentradísimo. Tengo que estar concentradísimo. Tengo que cagarle en este punto. Bien. Vamos a ayudar. Let's go. ¿Dónde está nuestro buddy herido? Ahí está, de aquel lado. Uh, ya te agarro. Bien. ¿Abrimos o qué? Sí, ¿no? Y nos vamos. Pero ayudar. Oh, ya llegó el segundo. Ahorita vamos, tranquilos. Oh, tienes otro. No, no tienes otro. Está hasta aquel lado. Lo que no sé si tiene o no lo tiene. Adiós. Oh. ¿Qué me quiere sacar de aquí? Maldito. Pues tú, me sacó. Pero ya liberaron al otro. Aún y me... Vamos a ver si logran salir, ¿no? Al final ya no pude esquivarle más golpes. Bien. Servimos de distracción un poco. Oh, estoy. Run. Oh. No veo para dónde corriste o sí. Un poco perdidos en Myers. ¿Qué tienes atrás? Ah, si llegas. Ya llegaste a la puerta. Bien. ¿Y Clodet? Está paseando por ahí. Vamos a ver si saca algo, ¿no? Del baúl. Ya no queda nada. ¿Te vas o qué? Se escucha la trampilla. Hija de su mouser. Ahí está. Nos fuimos todos. Y uno desconectado. Bueno, un reco 20. Pero igual serviría de distracción. Ah, 13 mil puntos nada más. Espero que les haya gustado la partida. Y nos vemos en la siguiente.